La cura de la aflicción es la oración. Y quiero comenzar mi mensaje en esta noche hablándoles a este pueblo precioso de Jesús. Creo que como venezolanos todos estamos pasando una hora difícil, una hora de aflicción. Creo que muchos de los que estamos aquí hemos sentido muy, muy de cerca toda la situación espiritual que se ha volcado contra nuestro país. Y quizás unos de una manera, otros de otra, quizás muchos convergemos en cuanto a la aflicción, a la lucha, a las tristezas que nos han invadido en los últimos años. Pero yo hoy traigo un mensaje para levantarle el espíritu a esta iglesia. Porque no puedo hablar esto sin obviar la realidad espiritual que estamos viviendo. No puedo traerles un mensaje de fe sin tocar, aunque sea un poco, de lo que es el contexto de lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Todos los que estamos aquí, aun si no somos venezolanos, estamos en este país. Y estamos sintiendo de alguna manera, como el mundo espiritual de este país está haciendo resistencia. Y como las tinieblas, de alguna manera, por decirlo así, han querido tomar posesión sobre nuestro país. De alguna forma ha tomado ventaja en algunas cosas el enemigo. Pero yo quiero hoy traerles a ustedes una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra que nos levante dentro de nosotros. No solamente que nos emocione, porque resulta que tenemos una iglesia muy emocional. Que les gusta que le hablen sobre prosperidad. Que les gusta que le digan, vienen días de gloria. Que les gusta que le digan, ya mañana terminará esto y vas a poder cosechar. Y eso no es malo, no es malo, pero debemos ir con pie firme en medio de esta batalla que estamos viviendo. Y no solamente con emociones vamos a poder combatir esta batalla. Entiéndame eso. No solamente con confesiones vamos a poder combatir esta batalla. Se requiere un poco más. Dígale a su hermano, se requiere un poco más. No solamente emociones, no solamente confesiones, no solamente una inyección de ánimo un domingo en la mañana. Una inyección de ánimo de un mensaje que escuché del hombre de Dios. Si no que se requieren algunas cosas que nos puedan hacer, mantenernos firmes, caminando hacia nuestros días de gloria. Caminando hacia la meta que nosotros sabemos, que aunque no la vemos, sabemos que Dios la tiene aguardada para nosotros. Pero se requiere pie firme y esa firmeza la da una característica que tiene la iglesia de Jesús. No la tiene nadie más. Solo la iglesia de Jesús tiene esa característica y es la oración. La oración es la cura para la aflicción. Diga conmigo, la oración es la cura para la aflicción. ¿Amén? Algunos se les quita la aflicción cuando les llega un bono. Eso es parte de la añadidura. Algunos se les quita la aflicción cuando les llega un regalo. Cuando les llega una sorpresa. Se les va la aflicción como el niño que está llorando. Está llorando por alguna mala crianza y de repente sale alguno de los padres y le muestra una chupeta a ese niño. El niño de inmediato arrebata su bendición, toma su chupeta, la destapa y aún con lágrimas y todavía con mocos en su rostro, comienza a comerse la chupeta. Y disfruta su bendición en medio de la aflicción. Y disfruta su chupeta aún con lágrimas. Está comiéndose su chupeta. Esa bendición es para nosotros. Aún con lágrimas, aún llorando, nosotros nos vamos a comer las promesas de Dios. Porque son para nosotros. Son para los hijos de Dios, para el que la cree. Aún para el que está caminando por allá afuera. Pero creen las promesas de Dios. Las promesas le van a alcanzar. ¿Creen eso conmigo? Amén. La palabra del Señor dice en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra del Señor, ¿está alguno entre vosotros afligido? Es una pregunta que está haciendo Santiago, el escritor. Tal vez hoy yo le puedo preguntar a esta iglesia, ¿hay alguien aquí que está pasando por una aflicción? Santiago preguntó, si Santiago lo hizo, pues yo me puedo tomar el permiso de hacerlo. Él es superior a mí. Fue primero que yo. Estuvo con Jesús. Él le preguntó con libertad a esa iglesia donde estaba él escribiendo esa carta. Y yo hoy, tomando el modelo de Santiago, del hombre de Dios, pregunto en esta casa, ¿está alguno afligido? ¿Está alguno triste porque se le fue un familiar fuera del país? ¿Está alguien llorando porque hace días tuvo que despedir a un ser amado? ¿Está alguien llorando cuando ve un video que le mandan por WhatsApp de alguno de sus familiares y le dice cosas bonitas y le dice que lo extraña? ¿Está alguno afligido porque quizás lo que tiene en el bolsillo no le alcanza para las necesidades que tiene? ¿Está alguno afligido cuando su niño le pide algo y quizás en este momento no se lo puede comprar? ¿Está alguien afligido? O sea, no se pongan espirituales. Seamos gente con los pies en la tierra para que Dios pueda traer respuesta. No se pongan así todo callado y digan, eso no es conmigo, yo no estoy afligido. A mí no me pasa eso. No me ha pasado que me quede sin pasaje y no me da tristeza. ¿Está alguno afligido? Quizás buena parte de esta iglesia no está aquí hoy porque no tiene pasaje para llegar aquí. Eso es una aflicción. Un problema de salud es una aflicción. Un problema matrimonial es una aflicción. Nadie me diga a mí que tuvo un problema matrimonial y está feliz y contento. Aunque esté ore mucho, aunque usted busque mucho el rostro del Señor, siempre usted se va a sentir afectado por esa aflicción. Pero me bendice en gran manera que esa gente a quien Santiago le estaba hablando no es diferente a nosotros. Aunque estaban acabaditos de pasar por el advenimiento del Espíritu Santo, por el bautismo del Espíritu Santo. Acababan de pasar por la experiencia de Hechos 2. Acababan de tener la gloriosa experiencia, quizás alguno de ellos estuvo con Jesús, fue discípulo de Jesús, fue seguidor de Jesús. Vio los milagros, vio los prodigios, vio las maravillas, vio al mismo Jesús resucitando muerto. Vio a Jesús haciendo proezas, vio a Jesús levantando y sanando a los enfermos. Vio a Jesús libertando a los oprimidos. Sin embargo, en esa iglesia había alguna gente, alguna persona en esa iglesia, algún matrimonio, algún hombre, alguna mujer, algún joven con aflicción. Y se tomó este hombre el momento del Espíritu, la revelación que el Espíritu le trajo al corazón para escribir. ¿Está alguno de vosotros afligido? ¿Venezolano, están ustedes afligidos? Hay una respuesta, diga, haga oración. La respuesta inmediata de Santiago a la iglesia es la siguiente. No le digo, váyase a un encuentro de tres días. No le digo, vayan y tómense unas vacaciones. No le digo, vayan y hagan esto o lo otro. Algo tan esencial para el cristiano verdadero. Algo tan normal que tiene que ser la vida de nosotros. Nuestro estilo de vida. Quizás la iglesia cuando Santiago preguntó eso. Se quedó así. Ya trae la última revelación del Espíritu Santo. Ya nos va a decir la pócima mágica que nosotros nos vamos a tomar para que la aflicción se vaya. Pues, él no trajo nada nuevo. Él trajo algo elemental para la vida del creyente. La aflicción se va con una vida de oración. Con una vida constante en la oración. Diga, constante en la oración. También Pablo lo dice en otro de las cartas. Constantes en la oración. Es la cura. El antídoto. Es la inyección. Es la vacuna. Que nosotros, los venezolanos especialmente. O los que estamos viviendo en este país. Los que hemos decidido quedarnos en este país. Para pelear por él. Espiritualmente. Esa es la inyección. La vacuna. El antídoto. Que nos debemos colocar todos los días. Para luchar en contra de la aflicción. En contra de la tristeza. En contra de la depresión. En contra de la necesidad. Usted se ha preguntado. ¿Cómo hago en esta enorme necesidad que tengo? Quizás es el caso de algunos de los que estamos aquí. Quizás otros tienen más posibilidades. Tienen los medios económicos. Y pueden quizás invertir su dinero. Para alimentarse bien. Pero no es el caso de todos los que están acá. Muchos de los que estamos aquí. Quizás todos los días. Nos levantamos creyendo. Creyendo en fe. Que alguna provisión de algún lugar va a llegar. Porque hay una necesidad. Que no. Que está vacío ese lugar. Y requiere ser lleno. Y quizás usted se plantea. Y su mente comienza a divagar. En tantos pensamientos. Creyendo de qué forma. Qué manera. De cómo hago. Qué negocio puedo hacer. Qué puedo vender. Vendo los zapatos que tengo allá. Vengo la ropa. Vendo esto. De qué manera, Señor. Cómo lo hago. Cómo lo hago. Y no los voy a juzgar. Usted tiene el derecho de pensar eso. Porque el que está afligido. Muchas cosas pasan por su cabeza. Pero yo les voy a dar la recomendación. Que Santiago le dio a la iglesia. Y Santiago le dijo. En vez de desesperarse. En vez de hundirse más en la aflicción. En vez de hundirse más en la depresión. En la tristeza. Pónganse a orar. Y la oración. Traerá. Un antídoto. Traerá una cura. Traerá una respuesta. Porque el que ora. Se llena. De la presencia de Dios. Y la presencia de Dios. Desplaza. Todo lo que quizás. Está en. Gobernando. En algún momento. De nuestra vida. En un instante. De nuestra vida. Quizás. Se ha apoderado. Del primer lugar. De nuestro corazón. La preocupación. La escasez. La necesidad. Pero la oración. Tiene el poder. De llenar. Cualquier vacío. Que podamos tener. Y ocupar. Ese lugar. De preocupación. Que ahorita está. Tal vez. Siendo ocupado. Tu corazón. La oración. Lo desplaza. La oración. Lo quita. Lo arrima. De tu corazón. Lo saca. Completamente. Y se establece. La plena. Voluntad. De Dios. La plenitud. De Dios. La fe. De Dios. Lo que cada uno. De los creyentes. Necesitamos. Para vivir. En un tiempo. De aflicción. Sigue diciendo. Está alguno alegre. Quizás. No es nuestro caso. Ahora. Quizás. No es el momento. Para bailar. Para danzar. No sé. Usted dirá. Si me sacan. A bailar ahorita. No tengo ánimo. Porque no comí bien. Me comí hoy. Una sola comida. Y no tengo. Ni ánimo. Ni físico. Ni emocional. Porque estoy. En aflicción. Entonces. Él dice ahí. Bueno. Si alguno. Está alegre. Va. Y le danse. Brin. Que salte. Amén. Gloria a Dios. Si aquí está uno. En esa condición. Tiene la libertad de hacerlo. Pero yo hoy. Le estoy hablando. Quizás. Aquellos. Que han tenido. Alguna aflicción. Porque. Con ellos. Yo quiero hoy salir. De ese hueco de aflicción. Ok. Y los que están danzando. Y bailando. Ayúdenme. A sacar. A los que están en aflicción. No se quede usted danzando. Alegre. Contento. Feliz. Y viendo a su hermano. Hundido. En aflicción. Llorando. Y usted bailando. Y danzando. Deténgase un momento. En su baile. Y ponga. Su mano. Estiéndala. Y saque al que está en aflicción. Ayúdelo. Bendígalo. Comparta. Restáurelo. Provéale. Dele una semilla. Dele un abrazo. Dele un beso. Y. Ese. Ese gozo que tiene. Impártaselo al que está afligido. Dice. Cante alabanza. Por favor. El otro verso. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él. Ungiéndolo con aceite. En el nombre de Jesús. Y la oración de fe. Salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados. Le serán perdonados. Fíjense usted. El poder que tiene la oración. La oración. No solamente nos saca de la aflicción. Quizás. Tú no estás enfermo. Físicamente. Pero quizás estás enfermo en tu corazón. Porque la aflicción. Trae consigo. Depresión. Trae tristeza. Trae. Esos días que tú no quieres salir de tu habitación. Esos días que no quieres salir a predicar. Esos días que no quieres ni venir a la iglesia. Y eso se puede llamar también como una enfermedad emocional. Como una enfermedad que la misma aflicción ha traído sobre ti. Y estás ahora tal vez. Librando esa batalla en tu interior. Una batalla con tu salud espiritual. Y entonces. Allí habla el hombre de Dios. Dice. Que si alguno está enfermo entre vosotros. Generalmente. Este verso. Lo aplicamos para los enfermos. Físicamente. Pero se puede aplicar. Para los enfermos físicamente. Y para los enfermos emocionalmente. Y dice. La palabra del Señor. Que llamemos a los. A los hombres y a las mujeres de Dios. Maduros en la fe. Que pueden ser. Un instrumento. De restauración. Y esta gente. Comience a orar por ellos. Le imparta. Los unja con aceite. Y esa oración. Salvará al enfermo. Fíjese usted que no dice. Sanará al enfermo. Dice. Salvará al enfermo. Porque. La depresión. También te puede. Hacer perder. Tu salvación. La aflicción. Si tú no sales de ella. También te puede. Hacer perder. Tu enfoque en Cristo. Hay muchos cristianos. Que hoy en día. Perdieron su mirada. De Jesús. Y comenzaron a mirar. La situación de este país. Y se enfermaron. En contra de hombres. Y mujeres de este país. Y enfermaron su corazón. A tal punto. Que hoy en día. No se quieren congregar. No vienen a la iglesia. Y no. No tienen otro. Otro motivo. De. De que conversar. Si no solamente. Hablar mal y mal. De los políticos. De la situación. Porque permitieron. Que el corazón. Se le enfermara. La aflicción vino. Pero ellos. No. No. No se expusieron. A ese aceite de unción. A esa. Esa unción. Que los podía salvar. Y entonces. Su mirada. Fue cambiada. De Jesús. Y comenzaron. A poner los ojos. En esta situación. En este problema. En lo que está pasando. En mi necesidad. En mi escasez. Se me fueron mis hijos. Se me fueron aquel. Se fue el otro. Es por culpa de fulano. Ese tiene la culpa. Él tiene que pagar un día. Un día tiene que pagarlo bien duro. Y yo lo voy a ver. Y su corazón. Se enfermó. Y hoy en día. Necesitan. Que la oración de fe. Los salve. Nosotros iglesia. Debemos tener mucho cuidado. Porque nosotros somos la sal de esta tierra. Somos los únicos responsables. De preservar. De preservar a Jesús en esta tierra. Somos la extensión de mi Señor en esta tierra. Y si nosotros permitimos. Que la aflicción. Y que ese espíritu que anda. Sobre esta tierra. Sobre este sistema. Nos toque. Nos afecte. Y nos desenfoque. Podemos terminar. Enfermos. Y necesitando. Salvación. Podemos perder. Hasta la salvación. Si dejamos que la aflicción. Centrone nuestro corazón. Porque la aflicción. No solamente se queda allí. La aflicción. Como les dije. Es como la entrada. Puedes sentirte triste. Puedes sentirte afectado. Lo que no se te da permiso. Es que te quedes en ese lugar. Se te da permiso. A que ores. Corras a la presencia del Señor. Derrames lágrimas. Muchos aquí. Tal vez. Han derramado lágrimas. Cuando han ido a un supermercado. Y ven los precios. Y ven que. Lo que tienen en el bolsillo. Y no se puede comprar. Lo que se tiene. Yo te digo. Hoy. Deja de llorar. Por eso. Y comienza a llorar. En la presencia de Dios. Comienza a llorar. En tu aflicción. En medio de la presencia de Dios. Trae tus lágrimas. Al que puede solucionar. Este problema. No le des tus lágrimas. Al enemigo. No le des tus lágrimas. A esta circunstancia. ¿Sabe que lo más poderoso. En medio de esta aflicción. Es que tú. A un afligido. Puedas traer tus lágrimas. Y orar a Dios. Y decirle. Señor es verdad. Estoy en aflicción. Pero. A ti. Solamente a ti. Clamo. A ti. Es donde asisto. A ti. Es donde voy. A tu presencia. Es donde puedo ir. Deja de estar conversando. Con tu vecino. Y llenando tu corazón. De lo que esa persona tiene. Cuando tú tienes el deber. De leudarlo de esperanza. Cuando tú y yo. Somos responsables. De invadirlos. De una fe. Que ellos no tienen. Deja de sentarte. Con tu hermana. Con ese familiar tuyo. En la mesa. Tomarte un café. A solo hablar. Y hablar. De esta situación. Estamos mal. Vamos de mal en peor. Deja de hablar eso. Y comienza a ir. A la presencia de Dios. A llorar en su presencia. A decirle. Solamente tú Señor. Puedes resolver mi situación. Solamente tú Señor. Puedes traer salida. A esta situación. Esa es la actitud del creyente. Quiero advertirles. Porque no ignoro. Estoy muy consciente. De mucha gente. Que ha sido atravesada. Por la aflicción. Y están de brazos caídos. Quiero advertirles a esta iglesia. Que usted. Hoy. Se tome el antídoto. En contra de la aflicción. Y se vaya de aquí. Si usted era un orante. Una persona que busca a Dios. Que tiene una relación con el Señor. Váyase de aquí. Con más deseos de buscar. Este es un tiempo. Sabe. El tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo. Muy urgente. De que la iglesia. Regrese a la oración. 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 Gracias por ver el video.